El propósito de Cornejo, el Tribunal de Ética y Moral de la APRA, le ha abierto un proceso disciplinario por declaraciones infraternas contra los dirigentes del partido. A través de un tuit, el partido ha informado que se le suspendieron sus derechos partidarios. Hay que recordar que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones aspiraba a ser el secretario general del partido APRISTA. Hay un dato adicional a considerar. El presidente de dicho tribunal es Genaro Vélez, abogado del expresidente Alán García. Ya tan solo minutos de este comunicado, el ex ministro Enrique Cornejo escribió a través de sus redes sociales en su cuenta de Facebook y dice Jamás podrán suspender mi cariño por el APRA y cada uno de los militantes que he podido conocer y escuchar a lo largo y ancho de todo el Perú. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Enrique.